Hola, hoy les quiero compartir una forma sencilla y económica de mejorar nuestra luminosidad en las noches por las rutas bien oscuras. Este kit H4 Bicenon Proyector con Lupa sustituye el viejo sistema halógeno H4. Este kit ya posee el sistema Zenon, como podemos ver trae todos los cables excepto el balastro. Como nota, la lámpara es H3, pero con un sistema que da las veces de alta y baja electrónicamente. Además, no vamos a tener que modificar nada ni romper la óptica. Simplemente sacamos el viejo foco H4 y lo sustituimos por el proyector este nuevo. Como ventajas, por ejemplo, en este Honda Civic modelo 93, ya tenía su interior, donde está la lámina cromada, ya muy vieja, entonces no reflejaba y por ende, por ello, no tenía una buena visión a la noche. Con este proyector solucionamos el problema ese de no tener el reflejo interior que tiene el faro para poder iluminar más, como vemos en estos viejos faros. Con esto solucionaremos ese problema y podríamos tener una visión mucho más equiparable a los autos de última gama. Y además, solucionamos el problema de que cuando tenemos Zenon incandilamos a los que vienen de frente, porque el proyector concentra nuestra luz en un solo haz de luz y no lo expande. Así que sin más, espero haber despejado alguna duda o muchas dudas, como las que yo tuve cuando lo compré. ¡Suerte!